Hola a todos, soy Merche, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un hojaldre relleno de sidra o cabello de ángel y lo vamos a pintar luego con un huevo para darle un color bonito. Ingredientes, nuestra masa de hojaldre, que serían dos, ahora vais a ver por qué, nuestra sidra o cabello de ángel y nuestro huevito que vamos a pintar luego. Vamos a empezar con la elaboración de nuestra receta que es súper fácil y está exquisita. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es coger nuestro cabello de ángel y vamos a extenderlo por toda la masa. Vamos a echarlo aquí y ahora si vemos que nos falta, pues volvemos a rellenar nuestro cuenquito que sí nos va a hacer falta. que ya lo estoy viendo yo que sí. Bueno, vamos a extenderlo muy bien por todos los laditos. Así, vamos a coger más. Qué rico está esta sidra, este cabellito de ángel, está muy bueno, tiene un toquecito a limón, está riquísimo. Y de azúcar en su punto. Así, vamos a ponerle un pelín más. Así, que no quede sequerón, que se note jugosito. Ahí va. Esta sería la primera parte. Tendríamos todo así, bien extendidito, por todos los lados más o menos por igual. Ahí. Así. Y ahora vamos a coger y vamos a sacar la segunda parte de... la otra parte del hojaldre. ¿Vale? Bueno, esta sería otra base de hojaldre que hemos abierto y ahora con el cortapisa, yo lo voy a hacer así, ¿eh? Vamos a ir haciendo así, cortándolo en tiritas más o menos del mismo tamaño. Tampoco hace falta que sean todos iguales, porque aquí perfecto no hay nada en la vida. Además, lo bonito es la imperfección. Ahí va, ¿eh? Mirad. Más o menos, me está saliendo. Está saliendo un pelín más ansia. No pasa nada. Así. Vamos a ir partiendo la tirita y luego esto va a quedar precioso, porque ya sabéis lo que va a pasar, ¿eh? Se va a quedar como un enrejadito ahí en uno. ¡Ea! Ya la tenemos cortadita. ¿Lo veis? Mirad. He sacado una tirita para que veáis, ¿eh? Más o menos un dedito. De un dedito más o menos de grosor de partido. ¿Eh? Venga, vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos nuestra primera base de hojaldres con el cabello de ángel, que es lo que hemos hecho al principio. ¿Y qué podéis hacer ahora mismo? O coger la de los trocitos, volcarla encima. ¿Pero qué pasa? Me arriesgo. Me arriesgo a que se muevan las plaquitas, las tiritas que he partido y se quede mal. Y como yo no tengo otra cosa que hacer, y a la cocina hay que dedicarle su tiempo como a todos, voy a ir poniéndole las tiritas encima. Así. ¿Eh? Y así no hay fallo. Vamos a ponerle la otra tirita. ¿Eh? Con cuidadito, con delicadeza. Así. Y así no hay fallo. Que soy habilidoso o habilidosa y podéis darle la vuelta, ¡pon! O a lo menos que podía haber hecho de otra manera. No lo sé. Pero a mí... Yo lo estoy haciendo, sí. No me cuesta ningún trabajo. ¿Eh? Y mirad cómo va quedando, ¿eh? Todas las tiritas puestas, que luego será el enrejadito que va a quedar tan mono. Así. ¿Eh? Venga, pues voy a continuar yo poniéndole las tiritas. Bueno, ya hemos colocado nuestras tiritas. Al final lo que he hecho ha sido despegarlas una de otra un poquito, ¿eh? Que quede un dedito de separación, ¿eh? Y las otras tiritas las he puesto en el sentido contrario, ¿eh? Y mirad qué enrejadito tan bonito ha quedado. Ahora, ¿qué he hecho? He batido el huevo. Y ahora, voy a darle unas pinceladitas por arriba. Así. Qué fácil de preparar, ¿eh? Si tenemos parcafelito invitado o algo, quedamos, vamos, estupendamente. Porque ya veis qué rápido se prepara. Vamos a ponerle bien de huevito por todos lados, que nos parte. Así. Bien extendido. A ver, esto le va a dar un colorcito estupendo. Bueno. Yo creo que así es suficiente. Que ya lleva huevito por todos los sitios, ¿eh? Y ya para rematar, tengo aquí preparadito en este cuenquecito tan bonito, que me encanta. Mira qué mono el cuenco. Uy, qué bonito. Yo cada vez me vuelvo más loca comprando cositas de estas, tiestecitos de esto, como me gusta. Bueno. Que me enrollo. Aquí tengo un poquito de sésamo, ¿vale? Que le vamos a añadir, un poquito por encima. Así. ¿Eh? Sin ahogarlo un sésamo. Un poquito. Que le dé un poquito. Así, un puntito. Ahí. Yo creo que así ya es suficiente. ¿Eh? Y ya lo tendríamos listo. Mirad, por favor, qué cosa más fácil y más rica. Vamos a meterlo al horno. Lo tengo precalentado a 180 grados. Parte de arriba, parte de abajo. 15 minutos, creo yo. 12 o 15 minutos. Esto no tarda más. El hojaldre es muy finito y enseguida sube. Vaya a ver, con lo morenito y para afuera. Venga. Vamos a meterlo en el horno. Bueno, pues ya lo tendríamos listo. Mirad, qué maravilla. Mirad, qué cosa más rica. Es que está hirviendo. Que quema. Vamos a dejarlo que se enfríe un poquito. Ah, y os voy a enseñar esto. De los recortes de las tiritas que me han sobrado por aquí, por los extremos. Yo he hecho una bolita. ¿Eh? La he hecho rodar. Lo he aplanado. Le he puesto un pegotito de sidra con unas tiritas así cortadas a mitad y lo he enrollado. Y me ha salido este canutito. Yo no tiro nada, ¿eh? Mirad. Mirad, qué cosa más rica y más graciosa he hecho. Yo no tiro absolutamente nada. Yo, de verdad, hay mucha hambre. Hay mucha gente que está pasando mucha hambre por ahí. Y no están las cosas para tirar la comida. Yo en la cocina lo aprovecho todo. ¿Eh? Y mirad, qué rico y qué cosa más mona. ¿Eh? De los trocitos que me han sobrado, de los bordecitos. Mirad, qué canutito eso más gracioso. Mirad, qué buena pinta tiene. Bueno, vamos a dejar que se enfríe un poquito, que me estoy pelando los dedos. Que eso no lo sabéis vosotros, nada más que lo sé yo. Y vamos a emplatarlo. Vamos a ponerlo, a ver qué platito le busco yo grandecito para poner esto. Venga. Bueno, lo he puesto en la maderita porque lo quiero cortar para que veáis cómo queda por dentro. ¿Eh? Vamos a cortarlo igual con el cortapisas de antes, ¿eh? Que me he utilizado al principio. Porque así se corta estupendamente. ¿Eh? Mirad. Uy, qué rico está esto. Vamos a darle una huertecita para acá. Para cortarlo así. A ver, más o menos por aquí. Vamos a coger un pedacito para que lo veáis de cerca. Mirad, qué cosa más rica. Mirad. 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 Crudientito. Qué rico. Mira. Bueno, pues nada. Pues hasta aquí nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado. Como veis, es una receta súper sencilla de preparar. ¿Eh? Y mirad qué cosa más rica. ¿Eh? Un cafelito, un desayuno. ¡Oh! Esto es una maravilla. ¿Eh? Y nada, lo que os digo siempre. Si os ha gustado y queréis, me regaláis un like. Y si no estáis suscritos a mi canal, que os invito. Cocina Comerche. Mirad. Qué maravilla. Mirad qué bien ha quedado por abajo. Mirad qué colorcito tan bonito. Mirad. Bueno, pues nada. Pues aquí os dejo con esta maravilla. Y hasta la próxima receta.